Publicación de contenidos a través de WhatsApp Business La plataforma de mensajería WhatsApp tiene el potencial de albergar a millones de clientes potenciales alrededor del mundo, dado su gran crecimiento en los últimos 10 años. WhatsApp Business, por su parte, es una app stand-alone de la misma compañía, pero enfocada en prestar el servicio de comunicación entre empresas de diferentes tamaños y sus clientes. Las estrategias de venta de productos en línea pueden potenciarse enormemente con el uso de las herramientas gratuitas que ofrece WhatsApp Business, además de contribuir a traer la atención de los clientes potenciales a través del uso de esta app. Se pueden comunicar por medio de catálogos de estrategias transmedia los atributos, beneficios y características especiales de los productos y servicios que se ofrecen. Asimismo, a partir de la interacción con el cliente, se pueden llegar a conocer mejor las necesidades del mismo. Tomando como eje central la aplicación de WhatsApp Web, se pueden generar técnicas narrativas transmedia en diferentes medios digitales que terminen en el contacto directo que ofrece este canal de comunicación. En estas técnicas predomina el estilo o la manera de compartir la información, así como las vivencias o experiencias. Asimismo, para crear narrativas sólidas que apelen a grupos considerables de personas. Una buena estrategia es apelar a las tendencias y a la cultura de masas. A partir del entendimiento de tendencias globales, se pueden diseñar estrategias gramaticales donde entren a jugar el dominio y uso del lenguaje, utilizando jergas, tonos, palabras, emojis y otras técnicas de redacción para lograr hacer que el cliente se identifique con el canal de atención. En este caso, las interacciones por WhatsApp Business deben limitarse a respuestas cortas y mensajes que no se consideren spam, dadas las estrictas políticas anti mensajes no deseados de la compañía. En este componente formativo, se conocerán aplicaciones para la creación de contenido para medios digitales de forma sencilla y gratuita, utilizando plantillas preestablecidas. La finalidad es hacer uso de herramientas de WhatsApp Business, tales como las listas de difusión, El uso de los catálogos y los estatus es entender la importancia de la narrativa transmedia y la utilización de diferentes tipos de contenido en diferentes plataformas, para integrar una red de interacción amplia con el cliente. Esta, a su vez, tendrá como común denominador el canal de atención de WhatsApp Business, donde se llevarán a cabo las comunicaciones con el cliente, desde soporte técnico y retroalimentación hasta ventas y gestión comercial. ¡Gracias!